Le dimos cuenta de la muerte de un menor de 13 años que padecía una severa depresión. Bueno, la PRONIF ya tomó el caso en sus manos y después de la necropsia practicada al cuerpo de este jovencito de 13 años, pues bueno, arrojó que habría muerto por neumonía. Telesoca lo dio a conocer que un menor de edad de nombre Gustavo habría muerto presuntamente luego de haber dejado de comer durante un tiempo por la depresión de no vivir con sus padres biológicos y ser atendido solo por sus abuelos en la colonia Lomas de San Francisco, en Saltillo. Sobre ese caso, fuentes oficiales de la PRONIF informaron que tras el suceso se realiza ya una investigación exhaustiva en el entorno familiar y social del adolescente fallecido a fin de obtener la información necesaria para conocer las condiciones en las que vivía con sus abuelos y la ausencia de los padres. Además, aclararon que, de acuerdo a la necropsia de ley que le fue practicada, se determinó que la causa de la muerte fue neumonía y no por inanición por haber dejado de comer sin que hasta el momento se tenga conocimiento de los motivos que lo llevaron a tal situación médica. Agregaron que, dadas las circunstancias en las que murió el menor de edad ante la falta de atención oportuna y para deslindar responsabilidades, también está colaborando en las investigaciones la Fiscalía General del Estado. Informo para Telezócalo, Jesús Castro. Informo para Telezócalo, Jesús Castro. Gracias.